y La última manga de Guerrero Oficial, primera de hoy domingo. 41 vehículos están participando ayer y hoy aquí en Algar. Vamos al piloto Juanca de Javier de la calle. A José Ángel Guerrero con el Ford Focus. Alberto García, el hombre más rápido en esta manga de entrenamientos con el Clio. Ignacio Cabezas, que ha sido el segundo espectacular Manuel Jesús Moreno García Mapé. Este hombre del Nissan ha sido hoy el segundo más rápido en esta manga de entrenamientos. Luego está Miguel José Antonio González Troya con el AX1.3. Segura con el BMW Rojo. Y con el número uno, Domingo González Troya, piloto de Prado El Rey. Y Antonio de los Redesquileros con el banco BRC 53. 124, el piloto Granadino Iván Boya. Salida número 37. Ya el siguiente que afrontará esta curva de la Fuente Nueva. Será el piloto de Campos Libre, Algar. José Antonio Arroyo Montero. La Fuente Nueva. La Fuente Nueva. También bonito y veterano SEAC 14.30. José Antonio Arroyo, número 40. SEAC 14.30 FU. A continuación vendrá el simpático piloto de Eze Diego. El peruquero más rápido de Andalucía. Francisco Altamirano. El hombre de la escudería Quintana Sport. Pilotando suya habitual y también veterano Opel KDG 6. 16 válvulas. Paquito Altamirano. Número 39. Piloto de Vejero de la Frontera. Salida número 36. Juan Antonio Crespo. Minol Clio. 16 válvulas. Y ya tenemos también el joven piloto bonicaño. Número 31. Francisco Altamirano. Los veis. Tira. Salida número 20. Juni. Judge Biesel. Número 27. La Bim Pechuga. Vamos a la Civic Type R. Este también está chulo, eh. Igual que el de Heismic. Punto de aparecer ya. También. Otro piloto local. Ezequiel Garrido Vela. Piloto de la Escudera Sur. A bordo de un Honda Civic. VTEC. Salida número 22. Número 24. Peugeot 106. RC. De José Luis Armado Martínez. Número 23. Para el Mazda. Este escapable. Pilotado por Félix Buenos Vinos. Mazda MX5. Llegando ya al Ecuador. A bordo de esta manga de carrera. La primera manga de carrera. El número 22. Francisco Laera Prieto. A bordo del Peugeot 106. El de los clubes de Sevilla. Y han pasado prácticamente la mitad de los participantes. Salida del bursal número 18. Número 20. También llegando ya. Cristian García. Tirado afrontando la curva de la segunda. Salida del 17. Número 19. Para el lorriqueño. Fran Cadrillo Jr. Con el Renault Clio Sport fase 2. MMS Sport. MMS Sport. Tudos capeos. Madre mía. El foco. El foco. El que te tarde. A continuación vendrá tras Renault Clio. En este caso un fase 3. Pilotado por el hombre del club deportivo Quintana Sport. Nicolás Lubet. Un Clio Sport. Un vehículo con una cilindrada de 1.998 cc. Y una potencia superior a los 200 caballos. Nicolás Lubet. Salida del bursal 16. Salida del bursal 12. Número 17. Renault Clio Sport fase 2. Para el hombre del segundo bursal. Jesús María. Ya venimos número 16. Ya venimos número 16. Pasar a su barro. Y tenemos otro clio más. El número 16. Del piloto del EJER. Ismael Altamirano. Esmael Altamirano. Esmael Altamirano. Esmael Altamirano. Quintana Sport. Salida del 11. El que viene ahora. Toda una leyenda del autoísmo andaluz. 42 temporadas en activo. El piloto jerejano Amador Jaén. Para el hombre del segundo bursal. El número 14. Salida del pie. El segundo bursal. El número 14. Esperando ya la llegada de otro piloto local. Jaime de la calle Piñero. El piloto en la estudiante que hay Sierra Raffin. Pilotando su habitual Honda Civic Type R. Un vehículo que le daba muchas alegrías, lleva bastante tiempo con él, lo lleva bastante de la mano. Número 12, Jaime de la Calle, Juanca Filipe, salida del 9. Otra vez es el número 8, ¿no? El 8, ¿eh? RSM K1 de José Ángel Guerrero, con el número 11. ¡El punto se va a picar más! Salida del 7. ¡Muy bien! ¡Madre mía, esto todo va a picar aquí yo! ¡El 100 también, ahora ven a otro rápido, el otro. ¡Ya que tiene previsto participar a final de este mes en el Rally Internacional Sierra por el año! ¡Gracía, el reclío número 10! ¡No vamos a venir, Dios quiere! ¡También vaya a subir para arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!